Buenas tardes a todos Comenzamos con la clase de auxiliatura de elementos de programación y estructuras de datos Grupo 2 Bueno, no sé por qué hay muy pocas personas Creo que solo somos 10 Bueno, un poco extraño Tal vez ya no quieren pasar clases por lo del comunicado Creo que solemos ser más o menos 20 Bueno, los que están aquí Felicidades Por entrar, ¿no? Y bueno, como dice el comunicado Bueno, no les envía exactamente un comunicado, sino... Bueno, igual ya existe el comunicado oficial Así que vamos a tener una pequeña vacación Es hasta el 11 de junio, dicen Eso es un poco más de dos semanas Así que a partir de mañana hasta el viernes dentro de dos semanas Creo que ahí no van a tener clases Por lo que los casos del COVID se descontrolaron mucho Bueno, les cuento que a mí me dio COVID Bueno, ahorita sigo un poquito mal El anterior miércoles Bueno, ahí me detectaron y ahí estaba bastante mal Apenas pasé la clase con ustedes Y me costó un poquito caro No pude dar mis clases del viernes de intro Hablar por una hora y media había sido muy difícil Bueno, gracias Sí, ya estoy un poco mejor Ahora sí Bueno, puedo dar un poco más tranquilo la clase Por suerte, esto de que no va a haber clases Me va a beneficiar un poquito Bueno, ya hablando de lo que han avanzado Estaba viendo los videos Bueno, han hecho más algunos métodos Para las estructuras de... Bueno, para las listas Y he visto que han hecho con la Letty Han hecho la cola, creo, ¿no? ¿Cola o la pila? No me acuerdo Las dos, allá, qué bien Entonces Creo que la Letty les habló de la bicola De la cola de prioridad, ¿no? Lo voy a compartir en mi pantalla Bueno, lo descargué Lo que la Letty subió Y creo que recién está la versión 2 Así que esto no tiene lo de cola y pila No, no tiene Entonces, bueno ¿Qué podríamos hacer esta clase? Podríamos... Podríamos hacer algún método que ustedes me... Porque no, ustedes tienen que completar Todos estos métodos, ¿no? Supongo que todavía les falta Podríamos hacer alguno de los métodos Que ustedes quieran Otra opción Es hablar de la cola Y la pila Tengo... Bueno, tengo un ejercicio para pilas Que podríamos resolverlo En el que se utiliza la estructura De datos pila También otra cosa que podríamos hacer Les podría mostrar Bueno, tengo una implementación de bicola Eso les puedo comentar También podríamos implementar la cola de prioridades Esas opciones tendríamos Bueno, otra opción que también podríamos hacer Es... Bueno, tienen sus prácticas, ¿no? Aquí en las prácticas hay la de... La de lineales Esa... Creo que ahora ya... Ya están... Ya están como que libres de hacer esta práctica Creo que ya tienen todos los conocimientos Para empezar con esta práctica O incluso para terminarla Ahorita ya deberían como que estar viendo Estos ejercicios, ¿no? Bueno, pueden aprovechar estas dos semanas A ver si se... Hacer todos los ejercicios A ver cuántos son Hacer todos los ejercicios Sería una muy buena práctica, ¿no? 31 Tienen como que 15 días Si hacen dos por día Están hechos Están... Van a estar bien Bien musculosos Eh... Iterador Eh... También podríamos implementar Un iterador de alguna estructura A ver... Se los escribo las opciones Eh... Hacer algún método que me digan Otra... Implementar Implementar iterador Implementar iterador De alguna estructura Que elijan ustedes Eh... Otro es... Ver implementación De bicola E implementar Cola de prioridad Eh... Bueno, la otra Que también acompañaría A esa sería Hacer un ejercicio Usando pilas Eh... Tenemos esas opciones No sé, creo No sé si nos alcanza el tiempo Para todos Eh... Que dicen Si elijan la primera opción No sé, escriban en el chat Uno Y... Ahí también digan Escriban uno O si quieren también escriben uno Y dicen Quiero este método De esta estructura Igual pueden hablar Si quieren por el micrófono Y... Bueno, si no Escriben dos Escriben tres O escriben cuatro O si quieren Escriban uno y dos Uno y tres A ver Les espero A ver que Que dicen Tenemos Doce personas Que Al menos la mitad Que exprese su opinión Tres personas han hablado Cuatro Y unas tres más Digan Que ¿Cuál es su deseo? Lleven cinco O dos personas más Bueno, parece que todos Quieren la opción Dos Y la tres Parece que gana la dos Ya hacemos Hacemos esto Implementamos iterador Y luego Vemos esto A ver Ojalá nos alcance el tiempo Yo creo que nos alcance Implementar iterador De alguna estructura Ya entonces Elijan la estructura Al menos Al menos Lo que Los que han escrito Dos A ver Que opciones tenemos Vamos a abrir esto Vamos a abrir esto Díganme de cuál quieren Estrú ¿Cómo era? Lista Se simple enlace Lista de doble enlace Lista circular De doble enlace Esas cuatro El que quieran Podría ser de cualquiera Menos Lo que ya hizo Ah, entonces ya hizo La lety ¿Para qué quieren que haga? No, mentira Supongo que la lety Ha hecho de circular De simple enlace Aquí está Bueno, básicamente Sería copiar esto Y hacer de otra ¿De cuál quieren? Si quieren De la de simple enlace Porque esta es distinta A las que tienen nodos Ya, acá vamos a hacer de dos De simple enlace Y una de estas dos Ya, vamos a hacer de simple enlace Y de doble enlace Primero la de doble enlace Yo creo que vamos a copiar Esto de aquí ¿Están de acuerdo? ¿Alguna objeción? Si nadie dice nada Vamos a proceder Ya A ver, analicemos Este de aquí Parece que esto es de lista Creo que no tiene el método aquí Aquí está, ¿no? En realidad este método Este método de aquí Sería igualito Esto sería igualito Para todos, ¿no? Podemos copiar Pegamos aquí En vez de devolver null Devolvemos iterador De doble enlace Aquí vemos que tenemos Aquí vemos que tenemos Inni Alguien quiere entrar Entonces, bueno Nos copiamos Las líneas que hay En lista de circular De simple enlace Y aquí copiamos Y le ponemos Iterador Doble enlace ¿No? Porque tenemos que Tiene que ser un iterador Especializado Para la estructura Pero Que Implemente Y que esté Como que Esté declarado Como un iterador ¿No? Para que podamos Usarlos en cualquier lugar Nosotros vimos Hace dos semanas ¿No? ¿O era la anterior? Ah, no Era hace dos semanas Les mostré Les mostré Algo bien bonito Que si utilizamos Si utilizamos El iterable Podríamos hacer Un for each Por ahora no podemos Porque tenemos Nuestros propios iteradores ¿No? Pero Si es que fuera De la forma En la que les mostré Hace dos semanas Pues se podría hacer El for each Y entonces Esto es suficiente Para aquí Solo que me riñe Porque me dice Que no existe Esta clase Entonces Yo creo que La creamos ¿No? Este va a ser El iterador Doble enlace Que igual implementa Iterador Aquí simplemente Es doble enlace Iterador Doble enlace Aquí recibo Un nodo De doble enlace Ya A ver Analicemos El código De este iterador Bueno Ustedes ya Lo deben conocer ¿No? Pero vamos a Repasarlo Tenemos dos nodos INI y ULT Tenemos un Boolean Próximo INI igual a N ULT igual a N Próximo Es igual a N Distinto de NULL ¿Qué significa esto? Bueno Aquí tendríamos que fijarnos Primero en la lista De ciclo De doble enlace ¿No? Era de simple enlace Entonces aquí Le entregamos INI ¿No? Entonces aquí INI Cuando instanciamos Es nulo Al principio ¿No? Entonces Decimos que hay Próximo Si es que la lista No está vacía Si es que el nodo Que recibimos Que es INI Está vacío Si es que la lista Está vacía Significa que El nodo Que recibimos Es nulo ¿No? Incluso En la lista De circular De simple enlace Vacía Es INI Igual a NULL Entonces aquí Decimos el próximo Aquí en realidad El próximo Es INI ¿No? Boolean Tiene próximo Simplemente Devolvemos Este El valor De este atributo Y bueno Próximo Que me devuelve El siguiente Dato Que está dentro De la lista Que podría ser Ahorita el primero Nos declaramos El dato Si es que hay Próximo Si es que no hay Próximo Devolvemos NULL ¿Ya? Si es que hay Próximo Entonces el dato Va a ser Último Punto GetDato Ahí está bien Aquí utiliza Último El INI Nos guardamos El El dato Va a ser El getDato Del que tenemos Y el último Va a ser El siguiente Si es que El último Llega a ser El inicio Entonces Próximo Es igual A falso Vamos a esperar Que se abra Esto Entonces bueno Para ser un iterador Tenemos que Conocer la estructura ¿No? Tenemos que saber Qué propiedades Tiene Cómo está Estructurada Para el iterador Circular de simple enlace Nosotros tenemos La lista Circular de simple enlace ¿No? Suele ser así Entonces el iterador Para analizar Este Tiene INI INI Que está apuntando Aquí Y tiene Ulti Que en realidad Es el siguiente Dato A ult También le podríamos Un nombre Que igual tendría Bastante sentido Sería Next ¿No? Sería un buen Nombre Yo le pondría En vez de Ult Le pondría Next Tal vez Eso sería Más descriptivo Entonces bueno Como les dije Llega hace dos semanas Un iterador Es como una Hormiguita Que tiene acceso Al siguiente Dato Y te puede Devolver Lo que hay Adentro Y Para Y puede Decirte Si es que Hay algo Después ¿No? En este Caso Next Es el lugar A donde Está viendo La hormiguita ¿No? Entonces Digamos Que la hormiguita Obviamente Esto no es Real ¿No? Pero Digamos Que está Aquí Y Next Es como Son como Sus binoculares Y puede Ver aquí Al principio Es igual A Ult Es igual A INI Entonces Dice Ya Dame Next En este En este Caso Es próximo Saca Lo que Está Aquí Le devuelve Y la hormiguita Camina Digamos Que se Mueve Y el Siguiente Digamos Que ahora Está Aquí Y Su Next Ahora Está Viendo Aquí ¿No? Una vez Que la hormiguita Haya Caminado Por Todo Y Llega Aquí Ahorita Está A punto De Devolver Este ¿No? Devuelve Y Se Mueve Aquí Y Se Encuentra Otra vez Con El Inicio Esta Hormiguita Es Es Especializada ¿No? Está Especializada En Circular De Disciplinas Entonces Ella Sabe Que Cuando Llega Aquí Cuando Da La Vuelta Como Es Circular Si Se vuelve A Encontrar Con INI Es Como Que La Hormiguita Se Guarda Digamos Que Se Guarda En Su Bolsillo Se Guarda El INI Se Acuerda Donde Empezado ¿No? Entonces Cuando Vuelve Ahí Dice Ya Se Acabó La Interación Ya No Te Entonces Así Funciona El Literador Para Circular De Simple Enlace Pero Ahora Tenemos Que Pensar Para Doble Enlace Que Bueno Va a Ser Bastante Parecido A La Verdad Aquí Tenemos Los Nodos De Doble Enlace Vamos A Hacer Uno Más Siempre Es Bueno Haciendo Un Papel Dibujar Esto ¿No? La Estructura Este Es Bueno Ahora Vamos A Pensar En El Iterador Iterador Doble Enlace Que Es Para La Lista De Doble Enlace Entonces Bueno Va a Pasar Algo Bien Parecido ¿No? Que Podríamos Rescatar De Lo De Aquí Los Sonamientos Podríamos Bueno Aprovechar Que La Hormiguita Tener Aquí Un In Y Guardarse El In No Nos Va A Servir ¿No? Porque No Va Haber Una Vuelta Aquí Tenemos Que Preguntarnos Tenemos Que Saber Cuando Llegamos Al Final Nos Iniciamos Podemos Guardar Nuestro Puntero Next Al Principio Next Es Esto Este Es El Primer Next Vamos A Escribir Primer Next Entonces La Pregunta Es Cuando Llegamos Al Final La Pregunta Se Vuelve ¿Qué Es Next Cuando Llegamos Al Final A Ver Por Un Punto Quien Me Responde Esto Null Ya Te ganaste Un punto Alan Me envías Mensaje Por Telegram Y Me dices ¿Por qué Ganaste? Me envías Tu nombre Completo Tu código Si Segundo Parcial Entonces ¿Por qué? Entonces Si Pues Una vez Que devolvemos Lo que está Aquí Adentro El Next Pasa Aquí Devolvemos Lo que está Aquí Adentro Entonces El Next Pasa Aquí Aquí Estamos A punto De Terminar Nosotros Sabemos Que En Una Lista De Doble Enlace El Último Nodo Apunta Null Y Bueno El primer Nodo Igual Apunta Null Su Antecesor Bueno Si Vemos Aquí Lista De Doble Enlace Creo Que No Hay Nada Implementado Aquí No De Esto Deberían Encargarse Ustedes No Entonces Estamos Aquí Estamos A punto De Volver El Último Devolvemos El Último Y Obviamente Nos va A devolver Vamos A pasarnos Al Siguiente Ahora Estamos Apuntando A Null Entonces Aquí Ya Hemos Acabado La Interación Ya Hemos Pasado Por Todos Entonces Ese Es El Cambio Que Tendríamos Que Hacer Entonces Nos Vemos Aquí Al Literador Le Vamos A Cambiar A Next O Le Próximo Es Si es Que No Estamos En Null Esto Igual Es Correcto Porque Igual Si Está Vacío El In Es Null Para Devolver Próximo El Dato Va A Ser Siguiente Punto Get Dato Y Bueno Siguiente Siguiente Aquí En vez De Si Último Es Igual A In Es Si Es Que El Siguiente Es Null Si Es Que Siguiente Es Null Próximo Es Igual A Fals Y Aquí Nos Está Riñendo Porque Al Parecer El Nodo De Doble Enlace No Tiene Nada La Anterior Clase Creo Que Implementamos Nos Vamos A Copiar Eso Nodo Doble Enlace Nos Vamos A Copiar Y Pegar Esto De Aquí Esto Ya Lo Hicimos La Otra Vez Lo Único Que Hicimos Aquí Fue Copiar El Nodo De Simple Enlace Añadir Antecesor Y Simplemente Aumentar Los Métodos De Set Antecesor Y Get Antecesor Ese Era El Único Cambio Que Hicimos Bueno Aumento Ahora Ya El Nos Compila Todo Bien Entonces Ya Deberíamos Poder Probar Bueno Deberíamos Pero Nuestra Lista De Doble Enlace No Tiene Nada Vamos A Implementar Un Poquito Vacía Es In Igual A Null No No Ve Su Constructor Public Lista Doble Enlace Es Simplemente Colocar In Is Igual A Null Insertar Aquí Podríamos Copiarnos Lo Que Hay En Lista De Simple Enlace No El Insertar No Tiene Mucha Diferencia Solo Que Aquí Lo hace Recursivamente Lista Doble Enlace Aquí No podemos Hacerlo Recursivamente Porque Todo Está Aquí Adentro Si Este Está Vacía En vez De In Igual A Dato In Es Igual A New Nodo Doble Enlace Con Dato Y Si No Que Lo que Podríamos Hacer Aquí Es En vez De Hacerlo Recursivo Lo Hacemos Un While Entonces Aquí Podría Hacer Nodo Doble Enlace Podríamos Llamarle Aquí Vamos a Llamar Axe Nodo Doble Enlace T Axe Esto va a ser Igual La In Entonces Aquí Vamos a Hacer Mientras El Auxiliar Punto Siguiente Sea Distinto De Null Mientras El Sucesor Del Auxiliar Sea Distinto De Null Yo puedo Todavía No estoy En el Último Quiero Llegar Quiero Que Axe Sea Igual Al Último Nodo Aquí No Necesitamos Laves Mientras El Sucesor Del Auxiliar No Sea Nulo O sea Mientras El Auxiliar No Sea El Último Nodo Entonces Auxiliar Va a ser Igual Auxiliar Punto Get Sucesor Y Aquí Simplemente Sería Auxiliar Punto Set Sucesor Y Aquí Le damos Un Nuevo Nodo Y Un Nodo Doble Enlace Con Dato Así Sería El Insertar Para Lista De Doble Enlace Alguna Pregunta Pueden Hablar Nomás Yo Les Escucharé Creo Que Este Es Suficiente Para Para Todo Con eso Ya podemos Probar Nuestro Iterador Vamos a Hacer Nuestro Test Vacación Colectiva Public Vamos a Hacer un Test Insert No No Hagamos Más Test Ya Conoce De Vacía De No Vacía De Insert Vamos a Hacer Test Iterador Test Iterador Aquí Le Colocamos Su Etiqueta De Test Nos Declaramos Nuestra Lista De Doble Enlace Que Sea De Strings Listas Igual A New Lista Doble Enlace Bueno Lo correcto Aquí Sería Colocar Aquí Lo Colocar Así Porque Así Solo Utilizamos Los Métodos De De La Interfaz Eso Creo Que Es Más Correcto Hacerlo Así Entonces Que Puedo Hacer Aquí Lista Punto Insertar Le Metemos A Lista Punto Insertar B Lista Punto Insertar C Y Luego Probamos El Iterador Entonces Tenemos Nuestro Iterador De Strings It Le Podemos Llamar Esto Va a Ser Igual La Lista Punto Que Se Llamaba Esto Iterador Nomás Mejor Aquí No es Bueno Llamar Por si Acaso No es Bueno Nombrar A Las Variables Como Su Nombre De Su Clase Por eso Le Vamos A Poner Aquí Mi Lista Mejor Mi Lista Mi Lista Mi Lista Punto Iterador Todo Bien Hasta Ahora Y Ahora No sé Nos vamos a Crear Un String No sé Acumul Acumul Vamos a Iterar Mientras It Punto Como Se Llamaba Esto Iterador Tiene Prox Y Próximo Mientras It Punto Tiene Prox Mientras Tenga Prox Entonces Simplemente decimos Acumas Igual A It Punto Prox Y Luego Aquí Podemos Hacer Un Acert Equals Le decimos Que Esperamos ABC Y Comparamos Con Acu Vamos a ver Qué tal nos va En el test Ejecutamos El Testol Y está Bien Entonces Ahí ves Una forma De comprobar Digamos Si aquí Tuviera Algo Raro El Iterador No sé Como Qué Le decimos Qué Datos Igual A Siguiente Punto Get Dato No sé Tal vez Le ponemos Esto De aquí No sé Esto Podría Ser Un Poco Raro No Aquí Le hemos Echado Algún Cambio Arbitrario Y Obviamente No nos Va a Dar Eso es Lo bueno De los Tests No Hacemos Un Cambio En El Código Podemos Saber Si es Que Todo Anda Bien De una Forma Rápida Vamos A Hacer De Este Porque Tenemos Insertar De Igual Forma Esto Lo Voy a Hacer Más Rápido Por Si Acaso Lista Simple Enlace Ah No Lista Simple Enlace Nos Copiamos Esto Lo Pegamos Aquí Ehh Iterador Simple Enlace Todavía No Existe Le Pasamos In En Este Caso No Le Pasamos In Y Porque In Y Es El Dato Le Tenemos Que Pasar A Ver Por Un Punto Que Le Pasamos Que Creen Que Le Podríamos Pasar Si Estoy Grabando A Ver Que Le Pasarían Ustedes Viendo La Estructura De La Lista De Simple Enlace Que Le Pasarían Para Asegurar Que Que Literador Pueda Recorrer Toda La Estructura Y Además Devuelva Los Datos Almacenados A ver Que Le Pasarían Por Un Punto Que Dicen Que Necesitamos Les Recuerdo Que La Que La Lista De Simple Enlace Que Tiene Cada Lista De Simple Enlace Tiene Un T INI Y Tiene Una Lista Es Una Estructura Recursiva Tiene El Dato Aquí Y Aparte Tiene Una Flechita A La Siguiente Básicamente Una Lista De Simple Enlace Son Nodos De Simple Enlace Que Se Comportan Como Una Lista Que Dicen Alguien Ya Tiene La Idea A A ver Piensen Un Cachito El Problema Es Que Si le doy INI No Funciona Pero Que le Pasarían A Ustedes Nadie Bueno La Respuesta Es Pasarle Todos Los INI Y SIC Porque Yo necesito El INI Para Devolver El Dato Y Yo Necesito SIC Para Pasarle El Siguiente ¿No? Entonces Bueno Eso sería Es un poco Más raro Con esto Porque Es una Estructura Recursiva INI Y SIC Otra Opción Es hacer Esto Pasarle DIS Eso Podían Haber Dicho Igual Le Pasamos DIS Ese Es el Inicio DIS Aunque Aquí La verdad Es un Poco Raro Decir Vacía Si es Que INI Es Igual A Null Que tal Si yo Le Quiero Insertar Un Dato Que Es Nulo ¿No? Eso Es un Poquito Raro Esta lista Es un Poquito Rara Pero Nuestra Definición De Vacío Es Que El Dato Inicial Sea Null Pero Si es Que Yo Le Inserto Un Dato Null Si Yo Le Inserto Aquí Un Dato Null Aquí No Preguntamos Nada ¿No? Lo Correcto Para Saber Si Es Vacía Yo Le Pondría Siguiente Igual A Null Creo Que Es Entonces Lo Vamos A Pasar This Y Ahora Tenemos Que Hacer Nuestro Iterador De Simple Enlace Nos Vamos A Copiar El Iterador De Doble Enlace Que Va A Ser Creo Que No Va Haber Casi Nada De Diferencia Lo Vamos A Meter Aquí Igual Iterador Doble Enlace Iterador Simple Enlace Este No Tiene Un Nodo Este Tiene Una Lista De Simple Enlace Que Va A Ser La Siguiente Boolean Próximo Iterador Simple Enlace Aquí Recibimos Una Lista De Simple Enlace El Siguiente Es Esto El Próximo Está Bien Igual Sabemos Aquí En Realidad No Sabemos Si Está Vacío No Aquí Sería En Vez De Próximo N Distinto De Null Nosotros Sabemos Que Nunca Le Vamos A Pasar Un Null Aquí Porque Nosotros Solo Le Pasamos Algo Solo Le Podemos Pasar Algo Si Es Que Nos Existimos Entonces No Puede Ser Null Aquí Simplemente Sería Próximo Va a Ser Que La Lista No Sea Vacía Si Es Que No Es Vacía Hay Próximo Si Si Es Que No Es Vacía Hay Próximo Entonces Aquí Dato Siguiente Punto No Es Get Dato Es Siguiente Punto Aquí Vamos A Tener Un Problema Porque Esto De Aquí Es Privado Esto Nos Tranca Estamos Trancados Aquí Entonces Lo Vamos A Poner Protected Tomás Protected Protected Bueno Repitiéndoles Que Hace El Protected Nos Da Acceso Si Es Que Estamos Dentro Del Mismo Paquete O Heredamos A La Lista Entonces Como Ahora Necesitamos El Iterador Yo Creo Que Estaría Dentro Del Mismo Paquete Entonces Está Bien Que Podamos Acceder Siguiendo Protected En Vez De Get Dato In Dato Es Desigual A En Vez De Get Sucesor Siguiente Y Aquí No Sería Si Es Que El Siguiente Es Nulo Porque Ah No Podría Ser Siguiente Null Si Si El Siguiente Es Nulo Como Era Si Es Que Insertamos Si Es Que Insertamos Entonces El Siguiente Es Una Nueva Lista Entonces No Va A Ser Nulo En Vez De Entonces No Tendría Que Se Preguntar Si Es Que Siguiente Es Nulo Aquí Simplemente Sería Si Es Que El Siguiente Está Vacío El Próximo Va Ser Falso Y Esas Serían Todas Las Modificaciones Tendríamos El Literador De Simple Enlace Ya Ahora Hacemos Su Test Que Lo Vamos A copiar No Solo Que Vamos A hacer Para Este Create Es Class Nos Copiamos Aquí Esto Test Iterador Solo Que Aquí En vez De Mi Lista En vez De Si Lista De Doble Enlace Lista De Simple Enlace Y Listo Es El Mismo Test La Verdad Es El Mismo Test Solo Que Aquí Estamos Haciendo Con Simple Enlace Test All Y Esta Funciona Aquí Que Pasaría Si Es Que En vez De Ponerle Vacía Si Le Pongo Aquí Alguien Comete El Error De Ponerle Null Creo Que Esto Nos Va A Dar Null Pointer Exception La Verdad Test All No Da Al Parecer No Nos Dio Null Expected ABC But ABC Null Un Un Poco Raro A ver Si Imprimimos Printline Acu A ver Que Nos Dará Ah Que Super Cuando Concatenamos Cuando Concatenamos Un Null Se Se Concatena Nomás Chistoso Al parecer No dio Null Pointer Iterador Simple Enlace Lo Vamos a Dejar Aquí No pasa Nada Porque Aquí El Dato Es Null ¿No? Devolvemos Null Y Y bueno Esos Serían Dos Iteradores Hechos Podrían Experimentar Para Hacer Con Los Demás Pero Esto Esto no Era de Aquí Esto Era De La De Doble Enlace De Ya Ni Ni Modo Lo Vamos A Mover Aquí Create Es Class Esto lo Voy a Copiar Esto lo Vamos A Matar Ya Así Hemos Hecho Dos Iteradores No Entonces Ahí Está Alguna Pregunta Ninguna Que Era Lo Siguiente Que Tendríamos Que Hacer Las Colas Y Las Bicolas Ya Creo Que No 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 Se Los Dio La Estructura De La Bicola No 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 Código Creo Que No No Les Dio Alguien Me Responde No No Se Los Dio Como Que Un Esqueleto De Código No Bueno Supongo Que No Pero Si Les Mostro Ya Me Acuerdo Que Si Les Mostro Bueno Primero Vamos A ver La Bicola Bicola Lo Que Vamos A ver Va Estar Estructurado Así Bicola Con La Prioridad Ambos Heredan De Cola Ambos Heredan De Cola Y Creo Que Si Los Los Coloco Así Ambos Heredan De Cola Bicola Es Igual Que Una Cola No Ve Que Teníamos Aquí Aquí Era El Frente La Cola Tenemos Tenemos Aquí El Frente Tenemos La Cola Luego Te Dicen Vaya A la Cola Entonces Vienes Aquí Te Vas A la Cola En Realidad Esto No Es Una Caja Es Así No Aquí Te Dicen Vaya A la Cola Y Te Vas Al Final Tienes Que Esperar Tu Turno Y Cuando Te Dicen Pase Pase El Siguiente Que Pasa El De Aquí Se Va Y Ahora La Cola Al Nuevo Frente El Frente Ya No Está Aquí Sino Que Aquí No Esa Es Una Cola La Cola De Prioridad Sería Un Poco Distinto Un Buen Ejemplo Es Viendo Eso Lo Del Banco No Está Aquí El Banco Digamos Que Solo Hay Una Cola Aquí Está El Cajero Y Aquí Hay Personas Las Personas Van A Hacer Circulitos Vamos A Hacer Una Separación Esto Vamos A Seleccionar Lo Vamos A Entonces Estamos Aquí Y Digamos Que Digamos Que Este Color Significa Menor Que 60 Y Digamos Que Este Otro Color Significa Tercera Edad Entonces Cuando Entran Personas Están Así Todas Son Menores Que 60 Y Luego Entra Vamos a Poner Aquí A B C D Entra Un X Le Va a Sir Vaya La Cola Van Venir Aquí Pero Si Aquí Entra Un Un Anciano Alguien De Tercera Edad Ahí Existe La Ley Que Los De Tercera Edad No Hacen Bueno Entre Comillas No Hacen Cola Pero La Verdad Es Que Estos Se Vienen Al Inicio Se Vienen Al Inicio Pero Que Pasa Si Es Que Llegan Más Y Luego Llega Un X Bueno Un Z Digamos Entonces Luego De Que Llega El Z Y Ahorita Está Digamos Que Le Están Atendiendo Aquí A Otro Anciano Digamos Como Que Se Llame U No Le Inicio De De La Cola Luego Ya Él Y Dice Quiero Mi Preferencia Pero Le Dicen Oye Ya Llegó Un Anciano Así Que Tú No Puedes Entrar Antes Vas A Entrar Después Del Anciano Entonces El Z Va Venir Aquí Entonces Esto Funciona Aquí Como Una Cola También No Solo Tiene Solo Llega Solo Entra Antes De Los Que Tienen Menos Prioridad Que Mientras Más Prioridad Tenga Mientras Él Valga Más En Este Caso Tenga Más Edad Podría Ser O En Realidad Aquí Simplemente Es Solo Eso 0 O 1 Depende De Las Comparaciones Esto Va a depender Más De El Va a depender De Esto Comper Tú Entonces Él Puede Pasar Antes De Todos Los Que Sean Menores Que Él Digamos Que Tengan Menos Prioridad Y Se Va A Colocar Pero Si Es Que En Alguien Que Tiene La Misma Prioridad Que Él O Mayor Entonces Hasta Ahí Se Queda De Repente Si Hay Si Tres Grupos Podría Haber No Sé Cuarta Edad Digamos Que la Cuarta Edad Es Mayor A 100 Tal vez En un Futuro Se Inventan Eso Tal vez Ellos Tienen Más Prioridad Eso Depende Bueno Ya Hemos Hablado De Estos Pero Ambos Van Heredar De Esta Y Bueno Van A Sobre Escribir Algún Método Otro Ya Entonces Bueno Este Código Donde Está Este Código Lo Pueden Encontrar En Material G2 2020 En Los Se Van Aquí Archivos A Este De Aquí El Primero Que Les Enviado Ahí Pueden Ver Material G2 2020 Que Raro Pero Aquí Adentro Entran Ahí Pueden Ver No Se Van Al G2 2020 Y Aquí Está Todo Lo Que Hemos Hecho Con El Anterior Semestre Entonces Aquí Tengo El Código De Vicola Esto Lo Cerramos Aquí Aquí Hicieron Los Detiradores Aquí Tenemos La La Cola Que Al parecer Utiliza Nodos De Doble Enlace No Se Habrán Hecho Igual Tiene 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 Punteros Al Frente Y Al Fin Que En realidad Esto es La Cola Para Encolar Se Declara Un Nuevo Nodo Si Es Que Es Vacía Le Coloca Ahí Y Si No Entonces Le Dice Al Final Andate Antes Del Final O Andate En Este Caso Después Del Final Y Bueno Le Damos El Anterior Y Bueno Fin Es El Fin Se Vuelve Este Encolar Para Decolar Si Es Que Es Vacía De Vuelvemos Null Y Si No El Dato Va A Ser Frente El Frente Se Actualiza El Frente Se Actualiza Y Bueno Si Es Que El Frente Se Vuelve Null Todo Se Anula Y Si No Aquí Cortamos El Enlace Al Anterior Frente Eso No Hay Que Olvidarse Aquí Tenemos Esto Esto Se Corta Necesitamos De Doble Enlace Porque Necesitamos El Anterior Creo Que Solo Necesitamos De Simple Enlace Get Sucesor Set Sucesor A Set Anterior Pero No Lo Usamos Se Podría Hacer Solo Con Simple Enlace Pero Si Se Fican Aquí Le Hemos Puesto Protected Este Código Bueno Yo Lo Hice Y Le Puse Protected Para Poder Hacer La Bicola Y Para Bicola Si Se Necesita Doble Enlace Porque Podemos Podemos Añadir Por Aquí Y Por Aquí En la Bicola Nosotros Podemos Puede Ser De Cualquier Orden El Del Banco Puede Puede Pararse Aquí Y Decir Vaya La Cola Llega Alguien Le Dice Oh Usted Viene Aquí Usted También Venga Aquí Pero Al Inicio Y Se Puede Mover Si Quiere Y Le Atienden Le Pueden Atender Por Ambos Lados Digamos Eso Sería Como Una Diferencia De Bicola Ya Nos Vamos Aquí A Bicola Como Les Dije La Bicola Extiende A Cola Solo Que Aquí En Vez De Creo Que Aquí Yo Yo Le Cambié Los Nombres A Los Métodos Los Nombres De La Letty No Me Gustaron Me Confundían Creo Que Aquí En Vez De En Colar O De Colar Creo Que La Letty Le Ponía Ver O Algo Así No Me Acuerdo Así Que Bueno Depende De Ustedes Si Es Que El Nombre Es Bien Descriptivo Y Ustedes En El Examen Le Colocan Otro Nombre Que No Colocó La Letty No Creo Que Se Haga Problema Porque Ella Va A Entender Que Está Utilizando Esos Métodos Entonces Aquí Nos Vamos A Bicola Y Aquí Lo Hemos Extendido A Cola Y Bueno Aquí Hicimos Algo Interesante Como La Bicola Como Que Para Distinguir Entre El Frente Y La Cola O El Final Aquí No Hemos Sobre Escrito Nada En Realidad Si Nosotros Encolamos Y Decolamos No Va A Pasar Lo Mismo Con La Bicola Porque Encolar Es Pasarle A La Cola Como Que El Final Solo Que Le Aumentamos Métodos Yo Le Aumenté Aumentar Frente Aumentar Final Si Nosotros Teníamos Aquí Esto Era Frente Y Estar El Final Entonces En Vez De Encolar En Vez De Ponerle Otros Nombres Raros Aquí Simplemente Le Llamamos Aumentar Aumentar Frente Aumentar Final En Inglés Creo Que Si Buscamos Hay Una Estructura Que Compre Las Funciones De Bicola Creo Que Se Llam Array VQ Array DQ Vemos Este De Geeks For Geeks Tiene Sus Métodos De Bueno Al parecer Este Extiende A Cola Y Ah No Implementa Cola Aquí DQ Es Una Interfaz Interesante Aquí Sus Métodos Tiene A ver A ver A ver At At First At Last Al parecer Lo hace un poco Parecido a lo que Estamos Haciendo Ahorita At Que añade En este caso Sería como que En colar Pero aparte Tiene At First At Last Lo que Le estamos Colocando Aquí Aumentar Final Aumentar Frente Por si acaso En la vida Real Obviamente Para hacer Estas estructuras Bien simples O Básicas O esenciales Digamos Lo podemos Llamar Que Nosotros Estamos Haciendo En En esta Materia Obviamente Todas Estas Estructuras A menos Que Hagamos Alguna Muy Rara Y Muy Específica Todas Estas Estructuras Lo más Probable Es que Están Implementadas Ya En Las Librerías De Java Y Bueno Lo importante Es que Ustedes Entiendan Un poco Sobre Cómo Funcionan Para Poder Elegir La Adecuada At First At Last Aquí Le está Viendo Con Get Last Que Esto Creo Que Lo 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 Popea Nosotros Sabemos Que En La Cola Cuando Obtenemos Este Se Rompen Los Enlaces Entonces En La Bicola Igual Si Obtenemos El Principio O El Final Se Va A Romper El Enlace Volvemos Aquí Sí Aunque Aunque Creo Que Bueno Tiene Algunos Métodos Más Pole Pick To Get Hit To Get Hit To Get Hit Element Get First Get Last Element Bueno Tiene Hertos Métodos Está Un poco Parecido A Lo Que Vamos A Hacer Lo Que Estamos Haciendo No Array Dequeue El Array Dequeue Es El Que Implementa El Dequeue Es La Interfaz Aumentar Final Entonces Aquí Hemos Hecho Aumentar Frente Aumentar Final Remover Frente Remover Final También Tenemos Ver Frente Ver Final En Este Caso El Ver Si El Ver A Este Lo Hemos Mostrado El Ver Simplemente Te Deja Ver No No Destruyes Nada No Molestas Nada Solo Te Colas Solo Que Tiene Podemos Hacer Lo Mismo Pero En El Frente Y Podemos Ver El Final También Podemos Remover El Final Aquí Yo Le puse Estos Nombres Como Heredamos De Bicola Aumentar Final Va a ser Igual A En Colar No Paso Nada Entonces Igualito Por eso Llamamos A Super Aquí Pero El Aumentar El Frente No Tenemos Entonces Lo Implementamos Y En Realidad Es Simplemente Una Copia Si se Fijan Es Prácticamente Igual Que El En Colar Nosotros Lo hemos copiado Y pegado Solo Que Aquí En vez De Set Anterior Le Decimos En vez De Set Sucesor Le Decimos Set Anterior En Vez De Fin Es Frente En vez De Set Anterior Aquí Set Sucesor Y El Frente Lo Rebautizamos Bueno No Lo Rebautizamos Sino Decimos El Frente Ahora Eres Tú Aumentar Final Es Igual A En Colar Pues Llamamos A Super Remover Frente Es Igual A De Colar Y Remover Final Que Eso No Lo Teníamos Va A Ser Igual A De Colar Solo Que Con Esos Cambios No El Dato Va A Ser Igual Al Fin Fin Va A Ser Igual Al Anterior Al Fin Si Es Que Está Vacía Es Null Si El Fin Es Null Entonces Frente Es Null Y Si No Fin Punto Set Sucesor Null Porque Aquí Estamos Borrando El Enlace Del Final No No Ve Que Aquí Borramos El Enlace A Donde Estaba El Principio Ahora Estamos Borrando El Prácticamente Igual Es Un Buen Ejercicio Que Ustedes Hagan Bicola Si es Que Les Cuesta Mucho Hacer Cola Desde El Principio Es Buen Ejercicio Hacer Bicola Porque Prácticamente Solo Tienes Que Copiar Este Método Y Requiere Un Buen Entendimiento De La Estructura Pero No Tanto Solo Es Ver En Que Lugares Cambiar Ver Frente Es Igual A Ver Ver Final Aquí Tenemos Que Hacer Algo Nuevo Pero Es Bien Parecido A Ver Frente Es Bien Parecido A Ver Prácticamente Igual Solo Que En vez De Fin. Get Dat Obtenemos Frente Punto Ah no En vez De Frente Punto Get Dat Obtenemos Fin. Get Dat Y Bueno Esa Sería La Bicola O En Java Dequeue Lo interesante Es que Dequeue De aquí Utiliza Un arreglo Por debajo Array Dequeue Bueno Si se fijan Podríamos Hacer igual Todas Estas Cosas Simplemente Usando Arreglos El Array Dequeue Es Simplemente Mover Un Índice Digamos Si se Acuerdan Les Mostré Una Implementación De Array List De Un Array List Propio A ver Vamos a Buscar Creo Que estaba En el 1 2020 Array List Teníamos Aquí El Mi Array List Y Utilizaba Por dentro Un arreglo Y Cada vez Que Aumentábamos Nos fijábamos Si se pasa El Tamaño Del arreglo Esto Aquí Lo Duplicábamos Se puede Hacer Como que El Mismo Control Se puede Hacer El Mismo Control Solo Que Utilizan Solo Que Para Las Otras Formas Digamos Para Para La Bicola Bueno Sería Sería Como que Un Buen Ejercicio Bastante Raro En el Que Tenemos Un Arreglo Y Lo Que Movemos Al Aumentar El Frente O Al Remover El Frente Podríamos Desplazar Los Índices Y Dependiendo De Que Tanto Se Desplazan Los Índices Nosotros Vemos Si Crear Un Nuevo Arreglo Y Copiar Todo Para Un Arreglo Más Grande Y De esa forma Eso Sería Interesante Hacer Una Bicola Basada En Arreglos Porque Aquí Estamos Haciendo Una Bicola Basada En Nodo De Doble Enlace No Es La Única Forma De Hacer Estructuras De Datos Utilizando Nodos Puedes Hacer De La Forma Que Tú Quieras Por Si Acaso Y Bueno Lo Que Nos Lleva A La Cola De Prioridad Esta Extiende A Comparable Bueno Extiende A Cola Pero Como La Cola De Prioridades Maneja Prioridades Es Natural Que Nosotros Solo Aceptemos Tipos De Datos Que Puedan Compararse Entre Sí Mismos Eso Lo Especial De La Cola De Prioridad Que Bueno Hasta Ahorita Es La Única Estructura Que Se Ha Hecho Que Acepta Que Solo Acepta Comparables Luego Cuando Se Entre A Las Estructuras De Datos No Lineales Van A Yo Creo Que Van A Ver El Árbol Binario De Búsqueda Es Igual Es Una Estructura Que Solo Acepta Datos Comparables Eso Lo Vamos A Ver En Su Debido Tiempo Pero A Ver Ya Revisemos Un Poco Más En La Cola De Prioridad Entonces Bueno Una Forma En la Que Se Puede Ver La Cola De Prioridad Hay una Fórmula Que Podríamos Ver La Cola De Prioridad Que Creo Que La Letty Les Dijo Algo Parecido Es 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 Como Si Fue Una Cola De Colas Bueno Pero Al Final No Habría Mucha Forma No Habría Mucha No Habría Mucha Como Que Diferencia Que Una Cola De Colas Sea Al Final Una Cola Porque Al Final No Es Muy No Hay Mucha No Hay Prácticamente Una Diferencia Porque Una Cola De Colas Sería Esto Digamos Que Digamos Que Sería Algo Así Entonces Que Creo Que La Letty Dijo Algo Así Como Que Cuando Nosotros Insertamos Un Elemento Vemos En No Que Encontrar Como Que La Cola Que Tenga Su Misma Prioridad Digamos Que Es Este Entonces Se Mete Aquí No Lo Que Les Digo Que Una Cola De Colas Es Igual A Una Cola Porque En El Sentido En El De Colar Nosotros De Colamos El Frente De Colamos Este Luego Este Luego Este Luego Este Luego Este Cuando Se Acaba Este Se Acaba Esta Cola Se Aparece La Siguiente Pero Si Se Fija En El Orden De De Colado No Cambia No No Cambia Entonces Algo Que Podríamos Hacer Es En Vez De Tener Varias Una Cola De Colas Igual Puede Ser Una Cola Normal Solo Que Nosotros Tenemos Un Tipo De Inserción Especial Un Tipo De Encolación Especial Que Nos Garantiza Nos Garantiza Que Cuando Yo Meta Un Nuevo Elemento Nosotros Vayamos Recorriendo La Estructura Hasta Encontrar Uno Que Sea O sea Mientras Mientras El Avanzando Me Avanzo Nomás Hasta Aquí No Una Forma De Verlo Es Podríamos Verlo De Otra Forma Como Que Si Fuera Como Que Podríamos Imaginarnos No Se Si Sea Exactamente Así Pero Es Una Forma De Verlo O sea Podríamos Imaginar Que Aquí Hay Como Que Un Tubo Y Digamos Que Aquí Hay Varios Líquidos Y Aquí Hay Un Líquido Rojo Aquí Un Líquido Azul Aquí Hay Un Líquido Verde O Podría También No Hacer Líquidos Sino Varios Objetos Verdes Y Los Objetos Con 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 El Mismo Color Tienen La Misma Densidad Entonces Naturalmente Los Que Están Más Abajo Tienen Más Densidad Tienen Más Densidad Entonces Yo Lanzo Una Pelotita Azul Va A Venir Aquí Y Se Va A Quedar Aquí Arriba Aquí Ya No Tiene Por Que Bajar A Menos Que Por Su Inercia Baje Un Poquita Más Pero Vamos A Decir Que No Que Baja Lentamente Y Que Se Acomoda Justo Aquí Arriba Eso Pasaría Con La Cola De Prioridad Luego Yo Le Meto Algo Verde Entonces Va A ir Bajando Hasta Llegar Aquí Arriba Luego Va A Llegar Algo Rojo Apenas Cae Se Queda Aquí Luego Algo Celeste Va A Caer Todo Esto Y Llega Aquí Y Cuando Nosotros Queremos Sacar El Entonces Yo Abro La Pila Y Saco Justo Lo Que Está Abajo Más O Menos Esto Sería Como Que Una Representación De Lo Que Podríamos Hacer Aquí Y Bueno Esto Sería Como Que Una Representación Lineal De La Cola De Prioridad Pero En Realidad Una Cola De Prioridad La Estructura En la Que Se Trabaja Es No Lineal Tal Vez Si Nos Da Tiempo Un Poco Después Cuando Veamos Estructuras De Datos No Lineales Veamos En Realidad Si Nosotros Buscamos No Se Como Se Lama En Java Creo Que Se Lama Priority Queue Tengamos Aquí Vemos En La Referencia Dice Que Está Basado En Un Priority Heap Un Heap Es Una Estructura No Lineal Un Heap Es Un Árbol Árbol Binario No Vamos A Meternos Mucho Eso Solo Les Quería Mostrar Entonces Vamos Aquí Vamos A Implementar En Lo Poco Que Nos Queda De Tiempo Este Comportamiento De Aquí Entonces Si Se Fijan Aquí Esto Es Un Wild No Más Mientras El Nodo En El Que Yo Esté Viendo Tenga Menor Prioridad Que Yo Entonces Yo Avanzo Nomás Y Si se fijan El de Colar No Cambia Nada No El de Colar Simplemente Es Oye Devolverme El Frente Y Listo Devolverme El Frente Y Corte El Enlace No Pasa Nada Entonces El Lo que Tenemos Que Hacer Es Sobre Escribir El En Colar El Es Vacía El Nueva Cola Todo Igualito Ni Siquiera Tenemos Que Sobre Escribir El El Constructor Que No Va A Cambiar Nada Entonces Lo Dejamos Ahí Entonces Se Queda Ese Constructor De La Cola Public Void En Colar Nos Vamos A Copiar El En Colar Estamos Sobre Escribiendo ¿No? Esto Sabemos Hacer Sabemos Que Significa Sobre Escribir ¿No? Espera Me 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 Estoy Confundiendo Creo Que Copiado Doble En Colar Entonces Naturalmente Obviamente Necesitamos Un Nuevo Nodo Esto Está Bien Si es Vacía Igual Solo Que Si no Aquí Hay 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 un Cambio No Es Simplemente Esto Tenemos Que Hacer Algo Más Entonces Ya sabemos Que No Es Vacía Entonces Sabemos Que Hay que Hacer Comparaciones Aquí Vamos Hacer El File Aquí Vamos A Tener Un Nodo Auxiliar Que Va A Ser Igual Al Fin Entonces Mientras El Auxiliar Sea Distinto De Null Y El Auxiliar Punto Get Dato Mientras Esto Sea Menor Que Significa Si Sea Menor Mientras Si Lo Comparamos Con 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 El Dato Que Hacemos Auxiliar Va a ser Igual Auxiliar Punto Get Anterior Menor Acer Aquí Estamos Que Estamos Haciendo Aquí Estamos Discriminando Estamos Estamos Como que Pasando Por Aquí Entonces Aquí Que Pasaba Si Es Que Le Metemos Una Bolita Que Es Más Pesada Que Todos Llega Al Fondo Entonces Aquí Estoy Diciendo Que Mientras Esto No Sea Null Porque Puede Que Yo Obtenga El Anterior Y Me Devuelva Null Entonces Si Me Devuelve Null Significa Que He Llegado Al Fondo Y Que Este Tiene Más Prioridad Que Todos Es Más Pesado Y Otra Cosa No Hay Que Preocuparse Por El Null Pointer Porque La Forma En La Que Operan Estos Es Que Si Es Que Aquí Yo Llego Algo Que Ya Es Falso Entonces No Voy A Continuar Por Si Acaso Esto No Me Da Null Pointer Porque Si Esto Es Falso Yo Ya Sé Que Todo Es Falso Entonces No Pregúntalo De Entonces Ya Tenemos Aquí Esto Y Aquí Tengo Que Hacer Otra Pregunta Si Es Que El Oxilar Es Null Significa Que Es Más Pesado Que Todos Si Es Que Es Más Pesado Que Todos Entonces Aquí Tendría Que Decirle Que Dato Ah No P Se Acuerdan De P P. Set Sucesor Frente Frente Punto Set Anterior P Y Luego Frente Le decimos Que Ahora Es P Ahora Es El Frente Esto Si Hemos Llegado Al Fondo Este Es Un Caso Especial Que Se Parece Harto Al En Colar Aumentar Frente Si Se Fijan Es Igualito Podríamos Podríamos Copiarnos Esto De Aquí Nos Vamos A Copiar Que Bueno Es Lo Mismo Y Si No Entonces Lo Metemos Ahí Al Medio Lo Tenemos Que Meter Ahí Al Medio Aquí Igual Tenemos Que Hacer Algunas Preguntas Bueno Primero El Auxiliar Es Lo Que Va A La Izquierda Entonces Está Bien Que Yo Ponga Auxiliar Punto Espera Set Anterior Ahí Está Bien Auxiliar Punto Set Sucesor P Porque Auxiliar Está A la Izquierda Por si Acaso Auxiliar Punto Set P Punto Set Anterior Aux Aquí Hemos Metido Pero Aquí Tienes Que Preguntar Si Es Que El Auxiliar Es Distinto Del Fin Si Es Que Es Distinto Al Fin Significa Que Este Se Ha Metido Un Poquito No Es Distinto Al Fin A Mejor Lo Podemos Si Es Que El Auxiliar Es Igual Al Fin Si Es Igual Al Fin Y No Hemos Movido Nada Entonces Fin Es Igual A P En Es Como Si En Col Normal Si Si Es Que No Estamos Allá Dentro Entonces Si Nosotros Tenemos Aquí El Auxiliar Que Es Este Entonces Hemos Ahorita Hasta Ahorita Tenemos Enlazado Más 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 Diré Que El Auxiliar Es Este Entonces Ahorita Ya Hemos Enlazado Esto De Aquí Pero Nos Falta Hacer Estos Enlaces De Aquí Nos Falta Enlazar Esto De Aquí Y Esto De Aquí Que Es El De Aquí Es Auxiliar Punto Get Sucesor No Entonces Hacemos Eso Auxiliar Es Igual Auxiliar Punto Get Sucesor Y Hacemos Lo Mismo Solo Que Este Va Estar Adelante Auxiliar Punto Set Anterior P P Punto Set Sucesor Aux No Eso Sería Eso Sería La Cola De Prioridades Implementada De Esta Forma Lineal Y Así Sería Hay otra Forma De Implementarlo Que 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 Tengamos Colas Por Dentro Eso Sería Bastante Interesante Solo Que Ya No Nos Serviría Esto De Aquí No Aunque Creo Que Si Frente Solo Que Aquí Tendríamos Un Nuevo Constructor Ah no Y eso No Sería Un Poco Raro Tal No Sería Una Directamente Extensión Porque Tendríamos Porque En Realidad Aquí Tendríamos Cola De Colas Cola De Nodos Sería Cola De Nodo Si 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 Que Quisiéramos Usar Si Si Es Que Quisiéramos Usar Varias Colas Aquí Sería Un Poco Raro Y Ya Nos Pasamos El Tiempo ¿Alguna Pregunta? Bueno Entonces Algunos ya se fueron Eso Sería Por La Clase De Hoy Nos Nos Veríamos Dentro De Tres Semanas Nos Veríamos El 16 De Junio Entonces Hasta Pronto Cuídense No Salgan Está Un Está Bastante Grave Lo Del Covid Y Bueno Aprovechen Este Tiempo Como Como Mejor Les Parezca Posible Aprovechen Este Tiempo No Se Estudiando Si Tienen Algún Familiar Que Está Mal Bueno Acompañarlo Tal vez Cuidarlo Sean Responsables Entonces Hasta Pronto Ojalá No No Creo Que Se Extienda Esto De No Pasar Clases Sería Demasiado Raro Yo Creo Que Si Nos Vemos Dentro De Tres Semanas Yes Yes No Tipo 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 ¡Gracias!